Música Esa negrita quiere, quiere verme cantando Quiere que le cante, vaya a seguir bailando Quiere que le cante, un ritmo currulao Vaya a bailar brincando, vaya a bailar zampao Quiere que le cante, un ritmo currulao Vaya a bailar brincando, vaya a bailar zampao Ella baila brincaíto, ella baila currulao Ella baila brincaíto, ella baila currulao Música Carlos el Titano Langol Y para la familia Zafra Ascanio, con cariño Ella es muy bonita, negrita y atractiva Cuando está bailando, cualquier hombre la admiran Usa mini falda, con su blusa ombliguera Vuelve a los hombres locos, al mover la cadera Usa mini falda, con su blusa ombliguera Vuelve a los hombres locos, al mover la cadera Ella baila brincaíto, ella baila currulao Ella baila brincaíto, ella baila currulao Música Esa alegrita quiere, quiere verme cantando Quiere que le cante, vaya a seguir bailando Quiere que le cante, un ritmo currulao Vaya a bailar brincando, vaya a bailar zampao Quiere que le cante, un ritmo currulao Vaya a bailar brincando, vaya a bailar zampao Ella baila brincaíto, ella baila currulao 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 Ella baila brincaíto, ella baila currulao